...subir un par de grados más. El grupo A3 Media organiza el primer encuentro de directivos con líderes internacionales en España. Es tiempo de innovar. Una iniciativa de A3 Business que pretende ser el evento de referencia para empresas y dirigentes españoles. Grandes expertos ofrecerán valiosas claves para la gestión y la toma de decisiones. Entre los asistentes destacan figuras como Mijail Gorbachov, José Manuel Durao Barroso o Pau Gasol. El encuentro tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en el Palacio de Congresos de Madrid. Y enseguida llega Óscar Castellanos con toda la información del deporte. Nosotros volvemos esta noche a las 9.